Buena Vista Tomatlán es el infierno de la tierra caliente de Michoacán, así lo califican sus habitantes quienes desde el pasado 24 de febrero viven bajo la zozobra de morir bajo el fuego cruzado de los enfrentamientos que casi a diario sostienen grupos armados en este municipio. Un infierno, el infierno de tierra caliente, realmente. Lo hacen con toda la gente, la gente anda muy asustada, no saben qué hacer, se encierran, se callan. Sí, la gente del pueblo es utilizada y por miedo, si no lo haces, te matan, lo tienes que hacer, no tienes opción ahí. El pasado 29 de abril, tras varias vejaciones sufridas entre sus integrantes, una familia decidió denunciar ante las autoridades, pero solo lograron que la gente que tiene el control del pueblo y quienes ellos aseguran no es originaria de ahí, los persiguiera por lo que tuvieron que salir huyendo. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV. Aún permanecen en calidad de desconocidos los seis cuerpos que fueron localizados este sábado en una fosa clandestina en el municipio de Tingambato, Michoacán, informó el procurador estatal Plácido Torres Pineda. No, pues necesitamos saber primero quiénes son, de dónde son para poder tomar alguna investigación, alguna línea, porque no están identificados todavía. Torres Pineda señaló que las seis víctimas localizadas, tres son hombres y tres mujeres. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV. Los centros de distribución de la empresa Danone y Saba fueron cambiados de Morelia a Querétaro y Jalisco, respectivamente, hace ya alrededor de cuatro años y no actualmente, como se ha dicho en algunos medios, informó el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Ricardo Martínez. Puntualizar, ni Danone ni Saba tienen sus centros nacionales aquí en Michoacán, son simplemente centros de distribución y estos centros de distribución se movieron hacia Querétaro y hacia Jalisco en su momento, en el año 2009-2010. El funcionario clarificó que ninguna empresa ha salido del territorio michoacano recientemente e informó que los productos de Danone y Saba se siguen distribuyendo en el Estado sin ningún inconveniente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV. Monseñor Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar de la diócesis de Morelia, visitó Slovaquia dentro a la comunidad en la perspectiva histórica en que fue convocado y se desarrolló el concilio Vaticano II y los efectos que produjo. Lo anterior, como parte de las actividades que realiza el área de difusión cultural en algunos círculos de reflexión y con ello ampliar el panorama de los universitarios en este tenor, informó Yeguelin Huerta. Maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon este fin de semana las casetas de las autopistas siglo XXI de Occidente, en lo que fue su doceavo día de movilizaciones que realizan en la entidad contra la reforma educativa. Ellos liberaron el peaje, no estaban cobrando y se mantuvieron aproximadamente como hasta las dos de la tarde más o menos, en distintas horas se fueron retirando entre una y dos de la tarde. ¿En autopista de Occidente o de siglo XXI? Estuvieron en la siglo XXI y estuvieron en la de Occidente, en ambas. También realizaron la toma de algunas oficinas en alcaldías del estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, negó que se haya prometido a los normalistas que se les van a entregar 1.200 plazas automáticas y dijo que el tema está en análisis. Es un reclamo que ellos están haciendo, no estoy ni avalándolas ni quitándoles el valor, simplemente estoy diciendo que es un tema que no hemos resuelto y que es un tema que está pendiente. Dijo que otra de las inconformidades de los normalistas es la reforma educativa e insistió que este es un tema federal y que tendrá que acatarse a los estados porque se trata de modificaciones a la Carta Magna. Con información de Dulce Arreaga, informa Acuasar TV. Más de 30 autobuses de pasajeros y camiones de empresas privadas siguen en manos de los normalistas de Cherán y Tiripetío, Michoacán, confirmó el procurador del estado, Plácido Torres Pineda. El procurador estatal declinó a informar cuántas denuncias penales se han presentado en contra de los normalistas por la retención de unidades automotoras. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Las 750 escuelas de la zona de Tierra Caliente han reanudado actividades luego de que permanecieran cerradas tras varios días por los sucesos violentos que fructuaban en la zona, así indicó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación. Sí, reanudan las actividades. Miren, aquí en este asunto particularmente la indicación que existe es que ante eventos que pongan en riesgo la seguridad de las personas, de los alumnos o de los mismos padres de familia o profesores, se debe de cerrar el plantel por cuestiones de seguridad. El secretario de Educación en Michoacán dijo que los municipios de Telpalcatepec y Buenavista Tomatlán no reportan nuevos hechos de violencia, por lo que más de 3.000 alumnos de educación básica regresaron a clases. Anunció que cada vez que haya hechos de violencia se cerrarán escuelas. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. El Procurador de Justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda, reconoció que se tienen que aplicar medidas respecto de las escuelas que sistemáticamente se quedan sin clases en la zona de Tierra Caliente por inseguridad. Se tiene que hacer algo para terminar con esto, pero no lo podemos hacer público. El Procurador de Justicia de Michoacán señaló que se deben implementar medidas con discreción para que las escuelas reanuden sus actividades. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. En Michoacán llegó a 40 el número de denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría de Justicia Estatal contra normalistas por secuestro de unidades y saqueo de mercancía a camiones repartidores. Fernando Cano Ochoa, subsecretario de Gobernación en Michoacán, dijo que a pesar de las denuncias contra los normalistas, hasta esta fecha se tienen en su poder las 30 unidades motrices, 8 autobuses, 2 pipas de combustible y el resto de vehículos de empresas comerciales. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Este fin de semana terminó la campaña Regálale una sonrisa a Chicholito, Porta Listón Verde, con una visita de 6 escuelas primarias de Morelia y se requiaron 2,648 kits ambientales. El propósito es concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Fueron invitados los alumnos del kinder Octavio Paz, quienes conocieron a Chicholito, un muñeco de peluche encargado de difundir el mensaje sobre el cuidado al medio ambiente entre los pequeños. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.